En el local, en lo que va del mes de septiembre, se han creado 9200 empleos en el condado de San Diego. Aún así, muchos no tienen chamba. Vamos a conocer los detalles de la información. Ya Oscar Machado nos tiene más desde nuestra sala de redacción con quien vamos en vivo. Ya Oscar, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal Claudia? Muy buenas tardes. Las industrias que vieron mayor crecimiento aquí en San Diego son la salud, gerencia e ingeniería. Sin embargo, cabe mencionar que muchas de las personas que acuden a buscar trabajo no tienen estas destrezas. Pegado a un teléfono, Moisés Medina espera que pronto alguien le responda si califica o no para los beneficios del desempleo. Duré anteriormente batallando para agarrar un trabajo y lo agarré. Y apenas tenía como 5 o 6 meses y hasta afortunadamente me despieron. Como su liquidación ya se le está acabando, no le queda de otra que realizar trabajos esporádicos. Estaba estresado. La atención es que los viles no esperan. La renta no espera. Entonces, uno tiene que estar batallando lo poquito que sea. María Elena Coronado, vocera del Departamento de Desarrollo de Empleo para San Diego, dice que aunque a medida que nos acercamos a la Navidad se crean fuentes de trabajo, típicamente son temporales. Nuevamente llega en enero, cuando baja toda la economía, todo el mundo está gastado, todo el mundo ya gastó todo, ya no compra. Entonces esas mismas empresas que contrataron desde bodegueros, choferes, ventas, cargadores, etc., hasta oficinistas, pues se ven en el punto de que tiene que descansar la persona nuevamente. Afortunadamente, esta mañana, el alcalde de San Diego, Jerry Sanders, anunció la expansión de Enterprise Zone, un programa de creación de empleos en la industria de fabricación. Según el alcalde, las cuatro compañías de alta tecnología que se han unido al programa, que existe desde el 2007, están invirtiendo 312 millones de dólares para crear más de 860 trabajos en zonas industriales como Kearney Mesa, Miramesa y Rancho Bernardo. El alcalde agrega que 13% de los empleados son o serán veteranos de guerra, discapacitados, ex convictos y personas de bajos recursos. Yo digo que si Estados Unidos empezara a conquistar nuevamente compañías grandes que se nos fueron de Estados Unidos, se las volviera a conquistar de regresarse para acá, no sé qué tan fácil sea eso, debe ser muy difícil, a lo mejor volvemos a empezar nuevamente a tener más y más trabajos. Se espera que la expansión de Enterprise Zone genere de manera indirecta unos 5 mil trabajos adicionales en los sectores de venta y servicio al cliente.